Música Venimos con sensaciones muy buenas porque ya el europeo en Moscú fue como una prueba para nosotros en vistas a los juegos y la manera en que nos preparamos para el europeo ha sido muy similar a la que traemos para esta fecha. Hemos hecho algunos ajustes de ciertas cosas, mejorado otras con muchísima ilusión de demostrar lo que sabemos hacer y de hacer dos programas que sean memorables. Aunque no hablemos el mismo idioma, hablamos el mismo idioma porque nos entendemos muy bien dentro del hielo y la comunicación entre nosotros nos ha hecho muy fuertes como equipo y entonces yo creo que eso se nota, se nota a la hora de entrenar, se nota a la hora de competir y a ver, lo que hacemos no es fácil per se pero sí que el cómo nos entendemos entre nosotros lo hace mucho más fácil. Al tener una pareja nueva no vienes con esa experiencia de un equipo que llevas muchos años juntos y has vivido todo eso juntos, me siento como si fuesen los primeros, de verdad. En un momento pensé que no iba a volver, entonces ahora el volver y el haber llegado aquí y estar en unos juegos y estar con Kirill, vamos, me siento como novata otra vez. Muchas gracias a todos, un abrazo fuerte a todo el Comité Olímpico y a todo el equipo que somos pocos pero venimos con mucha fuerza. ¡A por todas! ¡Vamos!